Chuzma, que dicen, ay, llamamos por el vestido cristal de Charovsky. ¿Cuál Charovsky, loca? Capucha. Charovsky, C-H, Charovsky. No, mi amor. Son cristales de Swarovski, que es una ciudad donde hay unas canteras de cristal en Europa. Es Swarovski. O es que no leen cuando está el cisne, que es una S, una W, una S, cristales de Swarovski. Y hay tanta gente chuzma. Más nunca digas Charovsky. Chuzma, malhablada, marginal. ¿Qué crees que me dice Charovsky? Eres fina. Ay, mi vestido de una Charovsky. Dígame las que ponen uñas, las que ponen uñas, la manicurista. Chuzma. Más nunca digan Charovsky, eso no existe. Eso no existe. Es Swarovski. Repeat after me, Swarovski. Así es que se dice. Horrible cuando me dicen, ay, mi vestido con Charovsky, cual Charovsky. Capucha.